Estas son las tres últimas noticias del Deporte Rey. Edison Cavani explicó por qué eligió Valencia. Tras quedar libre de Manchester United y luego de sonar en varios clubes durante las últimas semanas, entre los que estuvo una vez más el Boca, Edison Cavani finalmente regresó a Europa y el pasado lunes se convirtió en nuevo jugador del Valencia de la Liga de España. Este día el matador habló por primera vez como jugador del elenco Che y reveló por qué lo eligió. Fueron días muy largos, nos entraba el ansia de querer saber y llegar a este momento. Sabemos lo que es Valencia y eso nos ilusiona y nos motiva para este nuevo desafío. Fueron las palabras del matador Edison Cavani. Lucas Ocampos, muy cerca de irse al Ajax. Lucas Ocampos se habría despedido este día de sus compañeros del Sevilla de España luego de haber llegado a un acuerdo para su incorporación al equipo del Ajax de los Países Bajos, señalan medios deportivos. El Ajax se fijó en Ocampos para reemplazar al brasileño Anthony, quien fue transferido al Manchester United inglés por 100 millones de euros y le pagaría al Sevilla entre 20 y 25 millones de euros por el jugador argentino. Andrea Velotti, el fichaje de la Roma. La Roma presentó a su nuevo fichaje, Andrea Velotti. El centro delantero decidió no renovar con el Torino para poder afrontar nuevos desafíos y tras rechazar a clubes como Mónaco o Lazio, se pondrá a las órdenes de José Mourinho. Para que sea oficial, el Jalurossi tuvo que cerrar el préstamo de Félix Sapena al Cremonés, equipo recién ascendido a la Serie A, que se forzó con el argentino Santiago. ¿Qué les parece este nuevo fichaje de la Roma?